...la banda de los rosarinos, dedicada al robo, desguace y venta de autos de alta gama en Buenos Aires y Rosario. Acostumbrada a recibir e intentar resolver todo tipo de problemas técnicos, la mujer nunca pensó que del otro lado de la línea hablaba un peligroso delincuente desde la cárcel. Hay autos de primera línea, chata, de todos los vehículos, de todos los modelos, de todos los colores. Cuando allanaron la celda de la unidad 21 de Campana, la policía secuestró 10 teléfonos celulares de última generación desde los que seguían dando órdenes a sus compañeros en libertad.